Por mis tienen su amor, te pido que no me dejes Que no podría vivir, estando lejos de ti Estas palabras tú me las dijiste tanto Y fue tu voz, quien dijo adiós, hundiéndome en el llanto Te dijiste yo no sé, por qué si te amaba tanto Si tú también a mí, decías que me adorabas No alcanzo a comprender que ya no estés conmigo Fuimos dos, con un amor que no se había vivido ¿Dónde andarás ahora, a quien entregas tu primavera? Tus dulces besos, tu vida entera Quiero saber al menos, cuál fue la causa de tu partida Si yo te amaba, si me querías En donde te ames hoy, sabrás que yo sí te quise Y buscarás mi amor, el día que tus ojos lloren Pero será muy tarde y mi perdón no existe Y llorarás, y pagarás el daño que me hiciste ¿Dónde andarás ahora, a quien entregas tu primavera? Tus dulces besos, tu vida entera Quiero saber al menos, cuál fue la causa de tu partida Si yo te amaba, si me querías ¿Dónde andarás ahora, a quien entregas tu primavera? Y tu puedas ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás ahora, a quien entregas tu primavera? ¿Dónde andarás ahora, a quien también�ca Te amaba,คú schaut al menos, cómo harás solidar Y cuándo andarás ahora, a quien entregas tu prácticas